Legado educativo, la huella de nuestros profesores. María Elena López Montero, pero siempre me dicen la maestra Montero. Es una persona confiable, sí, es de carácter muy duro, no es sencillita, y también es de los que dicen las cosas de frente. Hola profesora, hola, ¿quieres? Dice uno ya, mi ciclo en la docencia terminó, sí, a disfrutar la vida. Y además la jubilación es júbilo, es el júbilo de cerrar un ciclo de vida. María Elena López Montero, profesora retirada, formó parte del Consejo Técnico Universitario y estuvo a la transición del entonces en Epacatlán a la hora ocultada de Estudios Superiores a Catlán. Yo nací para dar clases. Las materias que yo impartí desde la Facultad de Ciencias Políticas, eran las que impartió acá, era Seminario de Política Exterior de México, Historia de la Diplomacia Mexicana, aun cuando ya no es el nombre, pero los planes de estudio. Yo empecé como jefa de sección académica de Ciencias Políticas y Administración Pública, Relaciones Internacionales, después fui jefa de Departamento de Ciencias Sociales, luego fui la primera jefa de la División de Ciencias Socioeconómicas, cuando abren, cuando dividen a Humanidades y Socioeconómicas. Yo les digo que yo venía a clases a las 7 de la mañana durante 47 años y venía feliz. Le digo, son los únicos que me creen, los alumnos, ¿verdad? Pero sí, mi pasión es la docencia. No porque yo diga, pero todos los alumnos me reconocen que soy muy buena maestra, porque ahí veo las críticas, ya ven cómo le va uno con las críticas. Lo único que siempre es que soy muy dura, que yo tengo exalumnos que son embajadores, que están en varios cargos en el sector público, entonces creo que ahí es una cosa que a uno le reditúa. Es importante lo que hacemos y en especial cómo lo hacemos. Eso nos dota de compañeros y amigos de excelencia profesional y personal. Después de tantos años y siendo ella en realidad mi amiga, hemos tenido, he convivido en muchas, muchas, muchas cosas. O sea, paros, protestas, el tener que apoyar a tal o cual persona. Claro, siempre apoyando en el fondo a la universidad, porque ese es el fin que hemos tenido tanto ella como yo. Son de los privilegiados que puedo decir que ha traspasado esa barrera, quizá más allá de, o algo no. Lo que he oído de muchos de sus compañeros es que la experiencia y el conocimiento que tiene era bastante importante para todos los lugares en donde ha estado ella dirigiendo, coordinando cosas. Y ella además es una gente muy centrada. O sea, pueden decir muchas cosas de ella, porque además en el consejo técnico y en muchos lados le decíamos que era nuestro disco duro. Se acuerda de todo lo que hacíamos y lo que decíamos o lo que acordábamos. Entonces siempre era como una conciencia, ¿no? Y además algo que decía, mira, acuérdense que tal fecha hicimos tal cosa y bueno, ahí está el escrito que lo avala. Y siempre era exacto lo que decía. Me decía que yo era el disco duro del consejo, porque tengo una excelente memoria y yo me sabía la categoría, la definitiva de tratar. Yo como maestra de carrera yo los llevaba a hacer prácticas, porque yo les decía qué van a representar en el exterior si no conocen su propio país. Entre esos, hacía yo una práctica a Baja California. Pero los llevaba yo en buques de la Armada, que en su vida se les va a olvidar. Y ella tenía un amigo que trabajaba en la Marina, entonces ella estudiaba y estaba en un barco para transportar a todos sus alumnos en lo que es de pasajar a la paz. Por ejemplo, hicimos un viaje en barco, en un barco en el mar. En donde más, en Chapultepec, no, en el mar. En donde nos afirmamos con otros amigos la amistad y el estar compartiendo el momento. Y se me gustó aquella vez tanto la práctica que ahora yo vivo en Baja California. Entonces son, ahí yo creo que uno trasciende en los alumnos. Estimada profesora Marilena Montero. Me gustaría dedicarle algunas palabras a conmemoración de estos años de enseñanza. Algo característico de sus clases era la gran dinámica entre el grupo y la profesora, puesto que se mantenía constante. Todo el tiempo nos preguntaba sobre los acontecimientos más importantes de la política exterior de nuestro país. Y a la vez nos decía muchos datos curiosos sobre la historia mexicana. La enseñanza más grande que me dejó la profesora fue el ser paciente, por supuesto, el ser constante. Realmente es muy satisfactorio conocer a un docente que tenga tal cualidad para que sea de impacto para los alumnos. Si tuviera que describir a la profesora en tres palabras serían dedicación, calidad y perseverancia. A pesar de cualquier situación, siempre daba clase. Y si en algún momento no nos pudo dar clase, fue porque tenía compromisos con la máxima casa de estudios, dando ponencias, conferencias, pláticas o cualquier ayuda a la comunidad en general. Me gusta recordar a la profesora por su sencillez. Sí quisiera rescatar que la profesora Montero es una muy buena docente que voy a recordar para el resto de mi vida académica, profesional. Me gustaría comentar que le estoy sumamente agradecido por todo el apoyo y todo el conocimiento que nos brindó en cada momento. Atentamente, Selingo Mestapia. Atentamente, Rafael Reyes Martínez. Generación 2020-2024. Sin ella, no estaría aquí. Estamos platicando con la estudiante. Ella ha recibido mucho apoyo. La primera vez que yo fui consejero técnico, a mí me traían de bajada. Estaba más o menos joven. Entonces, adivinan a quién le querían pegar. Pues al más joven, ¿no? Como sucede comúnmente. Lo recuerdo con mucho gusto porque el saber que alguien, que puedes contar con alguien en cualquier momento, eso es lo importante. La verdad es que siempre le he expresado mi amistad. Creo que ella sabe que además cuenta, puede contar conmigo en cualquier momento. La primera vez que yo le he expresado mi amistad, es que yo le he expresado mi amistad. Yo siempre digo, ustedes son privilegiados. Aprovechen la oportunidad que tienen y hagan la experiencia. No pierdan el tiempo. Y eso es lo que me gustaría compartir, que ellos estén conscientes que ellos van a ser el futuro de México. Pero preparados. Nada más por jugar, ¿no? Me encanta viajar. Y entonces, pues es lo que voy a hacer. Viajar, disfrutar de la vida. Porque uno no tiene la vida comprado, ¿no? Entonces, pues ya no estoy tan joven, ¿eh? Me veo joven, ¿eh? Y si dicen lo contrario, van a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!